Bienvenidos a ustedes a otra edición más de pintando con barbitas. Hoy vamos a pintar un personaje icono de la televisión de los noventas. Un maestro, un pionero e inspiración de varios. Nació en Daytona Beach, Florida y fue fundida el 29 de octubre de 1942 y falleció el 4 de julio del 95. Estuvo activo del 61 al 94 y tenía un programa que se llamaba La Alegría de Pintar. Hoy vamos a pintar un Bob Ross si lo logramos en menos de media hora. Así que vamos a empezar utilizando un poco de blanco de zinc y voy a hacer un semicírculo. Lo único que hice o estoy pintando sobre un panel de MDF. Mi Bob Ross va a salir del marco. Pero estoy pintando sobre un panel de MDF que trate un poco con acrílicos. Pintura acrílica y resistol. La dejé secar. Y luego le puse aceite de aceite de linaza para que resbale. Entonces vamos a hacer una silueta característica del caballero. Lo podría recorrer por igual una parte de su cabeza me va a quedar fuera. Y luego vamos a marcar su estructura facial. Ok. Sigo así. Ahorita estamos utilizando blanco. Generalmente trato, intento, procuro utilizar este color al último. Pero dado nuestro color del fondo y para efectos creativos de producción. El blanco. Marcamos la mitad de la cara. Porque aunque no somos simétricos estamos divididos en dos hemisferios como la tierra. Y después a la altura de donde van a quedar nuestras orejas. Que las estoy marcando. Dijera el refrán a ojo del buen cubero. Viene como una curva así. Que es donde van las cuencas oculares. Y apenas estoy pasando el pincel porque solo estoy trascending. Pero mi carnal tenía su nariz bastante pronunciada. Y yo sí puedo decir que ustedes tienen la ventaja, desventaja, desgracia o fortuna. De que a mí si alguien me inspiró a hacer lo que hago ahorita de mi vida fue este caballero. Me acuerdo de pasar las tardes viéndolo wey. Y estaba bastante interesante la neta. A ver como en un ratititititititito el wey se aventaba unas cosas que wow. Chiquiti wow. Dije el rachito de TikTok. Pero bueno. solo marcamos la cara. Ahí. Y para hacerle honor a mi amigo le vamos a hacer un cielo. Entonces voy a poner blanco de zinc a lo largo de toda mi pintura. Solo blanco. Solo blanco. Si no tienen blanco de zinc pueden utilizar otro color claro. Vamos a tratar de lograr el efecto que hace él con el Magic White. Pero un poco más económico. Sin necesidad de tener tantos materiales. Ni de ir a saltar la tienda de suministros artísticos local. No. Y de un lado y del otro. Simón. Ahora voy a agarrar azul ultramar. Que es el azul marino que yo tengo a la mano. Y voy a empezar a hacer pequeñas movimientos X's. O movimientos en cruz. A lo largo de todo. Después voy a cubrir este lado porque es el más chiquito. La neta. El más fácil. Y luego todo hacia el otro. No importa que me pase a donde debió de haber quedado el pelo. O los movimientos en X. Si agarras el pincel de más atrás. Tienes más control. Así que como tú quieras. Justes y mandes. Nada más no lo vayas a agarrar así como pluma. No estás dibujando. Estás pintando. Y todo, 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 todo. Y así le damos hacia adentro del dibujo para que el azul empuje al blanco. Y parezca. Que tiene como un brillo. Nuestra pintura. Automaticus. Que nos quedó como muy manchado. Y ahora nada más le damos vertical. Para que se grabó bros. Mimeticen. Se difuminen. Ah, perro. Entonces. La parte interesante va a ser primero. Va a ser su cabellera. Sus risitos rojos de oro. Entonces. Entonces. El pelo de zanahoria. Primero. La vamos a poner. Iiiiih. No te monto. Una cantidad copiosa. Dale un foquetl. Está por aquí. Una cantidad copiosa de rojo. Y como son las partes más oscuras. Vamos a ir barrando la pintura. Nada más. Necesitamos empezarle a dar. Como un espacio a la pintura. O un área. Para que se mezcle con la demás pintura que le vamos a poner. No importa que se nos mezcle con el blanco. Para eso pusimos el blanco. Para utilizarlo. Le voy a borrar su oreja. Pero no importa. Y voy a utilizar todo el color. Para tratar de eliminar el fondo. Café. Extraño que tengo. Bueno. Y no extraño. Pero. Este color café que tengo. Trato de dejar. Las partes más oscuras. Pues. Oscuras. Y nada más de borrar. O no de borrar. Sino de marcar. Las partes que llevan cabello. De la misma manera. Ahí. Lo voy a hacer. Con la barba. Para irme dando yo una idea. También. De dónde va a ir el bigot. Pero si este señor. La verdad. Es. Era y será la onda. Ahora. Voy a empezar. Con un poquito de azul marino. O azul. Ultramar. El rojo cadmio. Creo. Si. Este. Para hacer un poquito como de púrpura. Para hacer las partes oscuras. De la cara de mi compadre. Porque con la cabeza y la barba pasa algo raro. Hay unas partes en las que el pelo está atrás. Pero hay unas partes en las que la cara. Está abajo del pelo. ¿No? O sea. La cara entre esta. Que entre que adelante y atrás del pelo. Entonces. Para evitar los problemas. Vamos a empezar a hacer sus sombras a mi compa. Roberto. Con este color un poco más oscuro. Purpuroso. Que hicimos. Lo cual nos va a ayudar también al rato. Cuando hagamos. O metamos los claros. A generar como todos los tonos. Que tiene la piel. Luego aquí. Tiene su curva de un ojo. Tiene la marca del otro. También tiene su cachete. No te vayas. Luego la mitad de la nariz. Es más oscura que la otra mitad. Por la sombra. Que la cara solo le hace. Porque le está dando el foco aquí. Y pum. Entonces. Prácticamente. Casi todo este lado es. Está más oscuro que este. Vaya. Lo mismo pasa. Con. La boca o la barbilla. Ahora. Vamos a hacer. Un poquito de naranja. Que les quede. La próxima ya. Va como modelo de. La cámara. Para que una grave la paleta de colores. Y la otra. Pues lo que estamos haciendo. Con naranja voy a empezar a meter. Todo lo que no le da absolutamente el brillo a la luz. Si no tienes una imagen de referencia. Pues. Wow. Eres bueno hermano. Hermana. Amigo. Amiga. Y todo lo que está en medio. Entonces. Vamos haciendo. Marcando. Poniendo colores. Acuérdense que tenemos que empezar a querer. O a no preocuparnos por el proceso. Porque. Yo siento. Que sería muy aburrido. Si siempre. O durante todo el proceso. Se viera el resultado final. ¿No? Tenemos que ir también ahí. Un poquito como a la prueba y error. Mezclando y dándole chance. A la pintura. Dije a Bob. Que haga su trabajo. Porque eso es lo más importante. No es lo que tú tienes que decir como pintura. Sino lo que dice el lienzo. A través de ti. Ah. Perros. Eso no lo habían pensado. Bueno. Se me olvida que aquí ya le había pintado sus lentes de blanco. Pero lo bueno de los errores es que nos da la oportunidad de aprender a corregirlos. Entonces. Bueno. Algo así. Ahora. Lo vamos a emparejar. Porque pues. Está muy contemporánea la onda. Y no. No es lo que estamos buscando. Estamos buscando algo. Eh. Pegado a la realidad. Tal vez un poco caricaturesco. Pero que no se vea como. Salido de un cómic. ¿No? Entonces. Siguiendo. Las líneas de la cara. Voy a ir mezclando mis colores. Y no sé si la cámara le haga justicia al color. O la. O el robot tenga la capacidad entre lo que captura la cámara y lo que rendería mi computadora. Pero ya se nos está viendo. Aunque aún un poco naranja. Un tono. Más moreno. ¿No? Ya llegamos como al arte pop. La ventaja o desventaja de los bigotes y las barbas. Es que cuando los quitas no se parecen. Y cuando los pones. Se convierten. Casi casi. Ahora. Se nos olvidó algo muy importante. Los ojos miñero. Entonces. Utilizando solo blanco. Lo voy a dar una capa generosa. Cuidando de no pasarme o excederme. De lo que ya pinté. Para poderlo utilizar a mi favor. No en mi contra. Si necesitas descanse. Corte. Si te necesitas recargar. Utiliza tu meñique. Así. Así para que parezca que tienes estilo. Finesa. Ahora si quieres. Todavía no aguanten corazones. No sean cobardes. Ahora vamos a agarrar un poquito del amarillo directo. Este es. Amarillo medio. 2. 0. 2. Y le vamos a poner. En la parte de atrás. Para el pelo. Tengan mucho cuidado. De no pasarse. Al cielo. En marihuanos. Oh. ¿Sabes que se nos olvidó wey? Las nubes. Malditas drogas. Agarren. Su pincel de abanico. Ok. Solo blanco. Y le vamos a meter solo una. Yo. A la altura de los ojos. Vamos a dejar que el pincel. Haga la nube. Y luego. Le vamos a hacer como esta consistencia nubosa. Que tienen. Las masas. De gas. En el cielo. Y ahorita me va a corregir alguien. Porque. En realidad no son una masa de gas. Y no son una precipitación. La neta no se. Yo solo me dedico a pintar. Pero lo voy a investigar. Y luego le vamos a poner un poquito de más lux. Y. Y ahora. Viene el truco secreto. Para las nubes. Apenas tocando. Tu lienzo. Tu panel. Donde estés pintando. Hacemos unos cuantos. Así como. Para arriba. Para abajo. Fluffiness. Y ya está. De ahora. Después. Estábamos en. Me pica. Hace mucho calor. Y estoy sudando. Como la perra. Que soy. Ahora. Más. 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 Ahorita estamos dándole como. Volumen. ¿No? Dije del peluquero. A tu pelo mana. Y ahora. La idea es mezclarlo. ¿No? Acuérdense que este camarada. Va a tener pelo chino. Entonces. Se atiende que. Estoy utilizando un pincel de cerda. No. Dura. Para que me dé como también. Un poquito solito. Esta textura de cabello. Ahorita se ve todavía bien güero. Como que se acabara. Como que. En sus. Años. De oro. ¿No? Cuando andaba de surfer. En California. Me encarnaba. No sé si fue el surfer. Pero por viéndolo. Yo creo que. Por lo menos. Si anduvo en unas dos. Tres playas. Por ahí. Pasándosela bien chido. ¿No? Ok. Tiene toda la pinta californiana. Este. Pero bueno. Le vamos a dar. Golpeteos. Es creo que el nombre técnico correcto. A lo que estamos haciendo. Y del otro. Laredo Texas. Nada más en la orilla. ¿Por qué? Porque cuenta que todo esto tiene sombra. Pero su pelo. Pues estaba grande güey. Copioso. Y aquí le vamos a dar así como unos puntos para que. Tenga unos brillitos. Ahorita que le metamos. La oscuridad. La ceja y todo eso va al último. Ahora más amarillo. A mi naranja que hice previamente. Con anterioridad. Me manché la mano. Así que no la limpiamos. Para no embarrarnos. Y luego con un poco de blanco que estoy utilizando. Voy a hacer pues. Un color piel. A falta de una mejor palabra caucásica. Que básicamente es naranja claro. O más bien un naranja muy amarillo. Con un poquito de blanco. O un bastante de blanco. Dependiendo de que tan crudo te haya salido el mono. O quieras pintar a tu personaje. Si quieres hacer a una de esas razas más especiales. Más inteligentes. Más culturalmente ricas. Y enriquecidas por los años. Pues solamente tienes que utilizar un poco de naranja. Más tirado al rojo. Con violeta. Si estás pintando óleo. O puedes hacer una perra básica. Y comprar los colores ya hechos. Pero para eso hay muchos canales. Así que rúmbale. En fin. Color caucásico. Y ahora. Hicimos oscuros medios básicamente. Los revolvimos. Los arrejuntamos. Y ahora. Le vamos a poner un tono. Que nos permita después agregarle luz. Porque así pinto yo de atascado. O. Primero le vamos a hacer las partes de adentro del. Del cráneo. Como los ojos. Porque si no luego por eso andas batallando. Malditas drogas. Vamos a utilizar nuestro soporte. Porque es más fácil la vida. Si tienes de que agarrarte. Y vamos a utilizar un poco de nuestro color violeta. Que hicimos. Morado. Para marcarle sus ojos. Primero. A ver. Mineric. Este es el problema. Que luego si nos queda choco. Nos va a estar viendo todo el proceso. Y va a ser algo bastante incómodo. Así que hay que tener cuidado. No le vamos a poner los brillos. Ni la pila. Ni nada. Por lo mismo. Porque si no siento que me está viendo y me distrae. Ahora. El otro está igual. Y ti. Uno. Dos. Conforme le vayamos agregando colores a la piel. No es cierto. Ahorita me los voy a echar todos. Los dos ojos y los dientes que se le ven. Y ya cambia el mono. ¿Ves? También muchas veces es eso del proceso. Nos queremos preocupar. Y no se parece. Y no se parece. Y no se parece. No es que no se parezca güeyón. Sino que no le has puesto sus ojos. O no le hemos puesto las cejas. ¿No? Eso también es. Como muy. Determinante de la personalidad. Por así decirlo. Y cuando no las tienen. La gente cambia por completo. Así que si se avientan una daga. Y quieren desaparecer. Nada más quítense las cejas. Y van a ver como en una calle. No los reconoce la banda. Creo. Lo leí en una película. No me hagan caso. Y ya con un pincel más fino. Como yo. Le vamos a ir dando. Los trazos más marcados. ¿No? Como estos gorditos dobleces. Que se te hacen en la piel. Y esto que ven aquí escurriéndose. Es el aceite. Porque hay poca pintura. Por eso la idea es. Irle agregándin. Y agregándin. Pintura. ¿No? Es una de las ventajas de pintar. Así. Y no. Dejarle el trabajo sucio a una computadora. Ahora. Vamos a empezar a hacer. La dentadura. Que la neta sí me gusta el trabajo. Hay que ver qué tal. En la nariz. Se ve que de chiquito. Si lo llevaron al dentista. Porque tiene sus dientes bien alineados. Pero abajo. Nos vamos a pintar una línea. Porque a veces nada más necesitamos. Que el ojo complete. Lo que nosotros estamos pintando. ¿No? No necesito ser. El mejor. Pintor de dientes. Solo necesito captar bien la forma. Y el ojo del espectador. Amablemente. Vamos a hacer el resto por nosotros. Que es básicamente lo que vamos a hacer aquí. Y luego con un poco más de oscurantismo cristiano. O. Un color. Más acercado a la noche. A. 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 Voy a agregar. Pues la sombra de los dientes. Güey. No sé cómo decirlo de otra manera. Porque no la hay. Su colmillo de vampiro. El de en medio que no sé cómo se llama. Los de conejo. Que se te hacen amarillos cuando fumas. O tomas mucho café. O agua negra del imperialismo yantki. Y ahora parece así como. Un personaje de esos de caricatura todo menso. Así que vamos a hacer un poquito de rosa pink. Para sus labios. Que no nos queden muy rojos porque no queremos que parezca que estaba dando besos en un antro con alguien. Pero tampoco queremos que parezca que tiene hepatitis. ¿No? Ni mucho menos. Quiero andar regresando a seguirle pintando los labios a Bob Ross. Eso, güey. O sea. King. Cómodo, güey. Que me esté viendo desde cual sea aquel cielo en el que creas. O que tal vez su reencarnación esté viendo esto y diga. No te pases de vergañero. ¿Qué estás haciendo? Pero bueno. Nosotros estamos echándole ganas. Y eso es lo único que importa. Ahora la vamos a pintar. No sé cómo se pasa. Llama esto la parte del labio de afuera. ¿No? Lo que te muerdes. O lo que te muerden. Ya, 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 ya. Ya está dejando de parecer a un alien. Ahora. Vamos a utilizar un poco de este blanco sucio. Sucio como tú. Hoy domingo crudo. Destruido. Destruida. Y después de haber hecho el walk of shame. En fin. Y le pintamos los dientes para que parezca. Que como que fue al dentista, pero no. ¿No? Como que sí me los cuido, pero no tanto. Ni queremos perder tampoco tanto tiempo en la dentadura. Seguimos grabando. Sí. Ya llevo 25 minutos de video. Ya valió madre. Pero. Tal vez podamos hacer este de 45 minutos. Una hora. No sé. Vamos a ver cuánto más tardamos. La idea es que, bueno, la realidad es que no quiero ni cortar los capítulos ni hacerlos muy largos. Pero bueno. Ya está. Y le vamos a hacer su labio superior. Que afortunadamente no se le va a ver. Por el bigote. Pero eso no quiere decir que nosotros no lo vayamos a pintar. Porque puede haber por ahí un bigote que se nos escape. Que quiera enseñar nuestra falta de. Entonces. Ahora sí. Bueno. Tal vez le podemos agregar un poco de más oscura y darks. A sus ojos. Porque ahorita le vamos a agregar. El color de tus ojos. Un per de menonita. Padriuris. Verde como mis ojos. Verde como la marihuana que te fumas. Pero bueno. Este porque es rosita. Pero lo estamos haciendo un poco más moreno. Nada más por chingar. Lo hice así. Si no en realidad estaríamos haciendo las sombras con azul. Entonces. Después de que. Ah no. Este no es el que estaba utilizando. Aquí está. Vamos a recargar. De color. Nuestro naranja. Claro. Con la piel caucásica. Cara pálida. Salió crudo. No lo dejaron suficiente tiempo en el horno. Y entonces sí podemos empezar a hacer. Nuestros highlights. O. Ah chale. No sé cómo se llaman en español. Fíjate. Cámara. Bilingüe. Pues sí. No sé. No sé. Zonas donde les da la luz. O donde lo golpea la luz. Y que le da además el volumen real. Al rostro. ¿No? Ya vieron cómo empieza como a cambiar. Y siempre. Aquí como que me quedó muy cachetón. Güey. Pero estaba cachetón. Este. Siempre siguiendo la. La figura del rostro vaya. No sé. El cachetón lo vayan a hacer así. Porque le van a romper la madre. La idea. Es. Que. Al final el ojo por cómo funciona. ¿No? De entrada ve de izquierda a derecha. Este. Pero. Siempre hay un pero ¿no? Pero. Ve también en automático. Texturas. Que a lo mejor nosotros a simple vista no detectamos. Entonces una de ellas es. O parte de lo que hacemos nosotros. Los pintadores. Los que nos dedicamos a pintar. Es eso. ¿No? Utilizar la textura misma de la pintura. Para guiar tu ojo. Y que veas algo. ¿No? Básicamente. Entonces nosotros hacemos lo mismo. Porque eso somos pintadores profesionales. Del pintar. Aquí me va a faltar un poquito de luz. Y. Yo creo. Que yo le voy a hacer. Su. Camisita azul. De papá noventero. Y lo. A él lo estoy haciendo así. No tan naranja. Porque es. Se podría decir que el opuesto. Del. Azul. Entonces al todo ser tan azul. Por ejemplo el azul extra que me quedó. Le voy a dar unos vergacillos. Ya que nos extendimos de tiempo. A la nube. Acuérdense que necesitamos los curidarks. Para ver la luz. Y luego otra vez. Este movimiento sensual. De nube. Y aquí ya la cagué. Por ejemplo. ¿No? Se me pasó. Al pelo. Pero bueno. Ok. Ahí vamos con nuestro Bob Ross Moreno. Ahora. Confíen en el proceso. Puro azul. Solo azul. Exclusivamente azul. De una manera copiosa. Y le vamos a poner. Unas cuantas. Notas. Motas. Unas cuantas. Golpeteos. Una vez más. Para ir haciendo como. Sombra. Necesitamos. Hacerle. Pues un café. No hay otra manera de decirlo. Café. Café. Entonces primero vamos a trabajar. Como un tono violentoso verde. Y luego le vamos a agregar. No sé. Siempre batallo un chingo con el café. La neta yo. En lo personal. No tomándomelo. Ni haciéndolo. Pero dibujándolo. O como pintándolo de la nada. Así que ahorita vamos a ver. De cómo se pone el tiro. Pero como ya teníamos. Previamente. Anteriormente. Colocado. Con antelación. Nuestros colores. Le van a dar al. Color azul. Varios. Déjenme agarrar este pedo. Para que no tiemble tan hecho. Varios tonos. Yo ahora sí golpe. Uy. Me puse nervioso. Wey. Puros golpes. Para eso utilizamos los de cerda dura. Porque. Aunque los madres no se. No se deforman. Inserte. Chiste sexista. Perdón. ¿Qué? Después de este interludio. Patrocinando por el abuso. Ya. Ya. Chole. Wey. Simón. Puros golpeteos. Y ya no he metido más. El pincel. En el color azul. Que tengo en la paleta. Si no estoy utilizando. Lo que coloqué previamente. Con anterioridad. Y antelación. En el lienzo. Regresando. Cuando necesito más colores. O menos. O así. ¿No? Y haciéndole. Pues la textura. Como de. Pelochino. Chino. 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 Como de panocha. Mmm. Creo. La neta. Primero voy a adelantarle la canción que estoy escuchando con mis oídos. Porque. Como que no. Me estaba. Distrayendo la mente. Como tengo un camarada que no podía manejar escuchando música muy agresiva. Porque decía que no lo dejaba ver. Pero bueno. Le podemos creo que terminar. La piel. Entonces. Para todos los que están pensando. Que el camarada Bob no era de ese color. Pues no. Era caucásico. Entonces vamos a agarrar un poco del blanco. De zinc. Que tenemos. Y le vamos a poner así. Literal unos besos de luz. Ahorita van a ver paquete. Pero si hay veces que hay que refiliarlo. ¿No? Hay veces que hay que utilizar nada más lo que hay. La nariz. La nariz ahorita le vamos a dar también. Pero nada más le vamos a poner. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar un pincel más delgado. ¿No? ¿No? No podrían nunca. No podrían nunca. O bueno. Más bien los pinceles delgados. Nunca podrían hacer lo que un gordo. ¿No? El tema de la pintura. Para que no se traumen. Es que hay que utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición. No tenemos nosotros que ponernos a disposición de las cosas. Esa es la diferencia entre cualquier cosa y lo que hacemos nosotros. ¡Tan tan tan tan! ¡Cámara! Pero así es la verdad Arcs. Entonces ahora sí. Voy a empezar a poner mi blanco. Y se va haciendo ya un tono piel, 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 piel. Lo podemos seguir repitiendo, ¿no? Te digo. También lo puedes hacer bien fácil. Llegas a tu tienda de pinturas de confianza. Todas las marcas tienen ya unas versiones hechas de la piel. Y pues usalas, güey. Diviértete. También está chido. Yo así aprendí a utilizar esto. La verdad. ¿No? Tengo un par de cuadros que hice con esa técnica. Y están chidos, güey. Para aprender están interesantes. Pero. La verdad yo siento que he avanzado mucho más. Desde que hago mis colores. Y que además. Mis piezas. Pues han tomado también una. Pues. No sé, güey. Profundidad más cabrona, güey. En los colores, ¿no? Como mucho más seriedad en los personajes. Por así decirlo. No sé de qué otra manera expresarlo. Pero así como más seriedad en la pintura, ¿no? Y me gusta. La verdad. Nieros. Nieras. Es el poder ver eso, ¿no? Como. Tengo varias piezas. O cuadros. En los que tengo muchos rostros juntos. O muchos cuerpos juntos, por ejemplo. ¿No? Y. Los que he pintado o actualizado recientemente. Y los viejos. Y digo. Chale, ¿no? Si ya vemos un mundo de diferencia. Y en realidad mucha de la diferencia es esa. Que los colores ahora los hago así. Entonces cuando se secan. Pues como la piel, güey. Y tú cuando veas a alguien. Y observa a alguien. ¿No? Quédate leyendo así. Stalker. O a tu pareja cuando se duerma. Cuando esté despierto. O a tu hijo. Cuando le esté dando la luz. O no sé. Observen a la gente, güey. Véanse entre unos. Véanse los unos a los otros. No somos de un solo color. Somos de muchos. ¿No? Inclusive. Dependiendo de la luz que nos esté dando. Es el color que somos. Entonces pónganse verga, mijos. Ahora. No sé dónde dejé mi pincel delgado. Por andarle tirando carrilla. La gente que puede comer más. Y luego. Bueno. Pues más sombra. Ya nada más le vamos a definir el rostro. Porque ya le quiero agregar. El vello facial. Te digo que no quiero que. Esta trip. Sea muy largo. Entonces vamos a empezar ya a definir. Nuestro rostro. Con sus líneas de expresión. Si era grande ya. Bob, güey. Cuando salía su programa. Pero si. La neta, la neta. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Pero. Yo tengo muy buenos recuerdos de su programa. Nunca. Pude. Seguir uno de sus tutoriales. ¿No? A la par que él. Nunca jamás, güey. Estaba muy escuincle. Pero. Si me hubiera gustado. Fui aquí intentarlo. Y ahora. Que para los que nunca lo hayan visto. Lo quieran volver a ver. Está gratis en YouTube. Les pongo el link abajo. Todas las temporadas, güey. Yo voy de que lo volví a empezar en la tercera. No, lo volví a ver porque no podía dormir. Y no, güey. Me quedaba jetoncísimo escuchándolo, güey. El problema empezó cuando le quería llevar secuencia yo a. A lo que estaba viendo, güey. Que estaba muy cabrón. Pero bueno. Esa. Es otra historia. Dijera el comercial. De la mayonesa que confundió Pedro Sola. En vivo. Epítomes. De la televisión mexicana. Que feo, güey. Pero bueno. Ahí voy ya. Ahora sí. Cada vez. He ido agregándole más azul. Al violeta que estoy haciendo. Para que se vaya haciendo. Más oscuro. Y ahora sí. Le voy a hacer ya la. Pues su ojo bien a este güey, ¿no? Para ahorita poderle meter la ceja. El botito negro. Creo. Con miedo a equivocarme muy cabrón. Que así se vería mi canal Bob si estuviera. Si no hubiera tenido bigote. ¿A poco no? Y desmientanme culeros. A ver. No, no es cierto. La neta no sé, güey. Pero ahorita que le agregamos el bigote tal vez ya. Y ya nada más le voy a agregar. Más naranja. Porque acuérdense que este barro era pelirrojísimo. Este no es de cerda dura. Este es de cerda suave. Este sí. Si me excedo mucho sí se va a deformar. Entonces no sé por qué lo estoy utilizando aquí. Ah, verdad, verdad. Pendejo, esa es la razón. Ya, como ya no voy a utilizar en teoría el de la piel. Que probablemente sí. Y ahorita me arrepienta. Pues ya me vale madre. Yo estoy utilizando ese naranja en particular. Con un poco más de rojo y así. Para hacerle más, más textura al pelo. Básicamente sobre el mismo color que ya tengo. Meto las puntas del pincel en el color rojo. Y luego, en chorro en el color amarillo. Y así. Y ya nada más le voy a agitando como un golpe. Teo a la... A esta puta madre, ¿cómo se llama? Lienzo. Disculpen mi francés, me alteré. Sus cejas. Una. Ahorita se las oscurecemos. Dos. Y... El bigote, la barba. No me traiciones ahorita, celular. Primero la barba. Primero hagamos la barba. Por favor. ¿Por qué? Porque el bigote crece por sobre la barba. Entonces no batallan, güey. Primero pinten la barba. Después, por ejemplo, aquí. Esto, sí. Y ya viene. Su bigotazo. Es dos, tres, ¿eh? Dos, tres. No sé si se parece. Y ya, ¿sí? Y ya ahora sí con la barba es... Siempre igual. En la misma dirección. Porque el pincel, pues, ya tiene forma, ¿no? De... De pelo, güey. Aprovechala. Te digo, hay que utilizar... Las cosas a nuestro favor. No nosotros ponernos al ritmo de las cosas. Las herramientas están hechas para que nosotras y nosotros las usemos. No para que ellos nos usen a nosotros. Pero bueno, me voy a dedicar y a darle un poco de más peace y paz a este pedo. Muchas gracias por venir. Esto fue como hacer un Bob Ross en un lapso de... 25 y 18... 45 minutos, tal vez. 50 minutos. 43 minutos. Muchas gracias por venir. Yo soy Barbites. Este más bien fue como pintar un vikingo inspirado en Bob Ross. Le vamos a agregar un poquito de sombras ya a su... A su barba y bigote. Con lo cual tal vez nos ayude un poco. Sombra a las cejas. Y bueno. Si pintamos un rostro... En una hora. Muchas gracias por venir. Ya me dirán ustedes... Si se parece. Si se parece. O no se se parece. Al gran... Bob. Le vamos a agregar ahora si... Unos cuantos brillos finales. A este negocio. Y siempre me ha gustado mucho como el... El blanco los termina como de definir muy cabrón. O sea, si me faltó, güey, su cuello, güey. Porque nadie me dice nada de marihuana. Pero bueno... A esto le podemos seguir dando y dando y dando y dando... Hasta que lleguemos a un punto en el que a nosotros nos guste. A ustedes. A ti. A mí no. A ti. A nadie más. Si no puedes llegar a ese punto. Síguelo intentando. Yo soy Barbitas. Y esto fue... Pintando. Con el ayus. Con pintando. No sé cómo le vamos a poner a este... Pintura. Jajaje. Lo pongo yo en mi agenda. Así que esto fue pintura. Jajaje. Cámara... Los dejo para que lo disfruten. Ajá. 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 Es na china. Ajá. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!